que además se prepara para jugar el lunes por Basketball Champion Liga Américas y terminó llevándose una victoria demasiado contundente para lo que fue el desarrollo del encuentro. Elevó la pelota, Vito, y abrimos, levantamos el telón de este maravilloso deporte llamado básquet. La pantalla de Básquet Paz con la Liga Nacional. Y empezó demasiado tímido Jaime. Pasadito, por el fondo rompió Nicolás, pasó de lado. Los primeros puntos para Riachuelo. Seguidor la defensa, saca afuera para Yang, tres tiros. Dos, tres por ahora, out para Yang. Aprovecha Ibargüen, un pique y adentro. Dentro de la zona pintada, ¿cómo lo encontró? Vieta quedó emparejado con Yang y piñeron en la esquina por las dudas tirador. Ataca Franco, busca Vieta, qué bien. Con pura potencia lo atacó a Anthony, doble de regatas. Tomás, el escudo en el poste bajo contra Ibargüen. Charles, giro, recontra giro. Tomás. Contra Ibargüen, otro dos para Charles. Bien seguecido, digamos, ¿no? Toma el balón y agacha la cabeza. El lanzamiento, un, tres. Bombazón. Otra confianza, ¿no? A Riachuelo. En general, ¿eh? Sí, en general, por eso no quería... Piñero, y acá sobra. Triple de regatas. En el poste contra Ibargüen. Vayan preparando las cámaras. Charles, Tomás, saca esquina, lo encontró a Vieta. Vieta. Bomba de regatas. Corre la cancha ahora regatas. Ventaja numérica. Linda rotación. Casi que la tocan todos. Hasta que le llegó la pelota a Fede Elías. Otro triple de regatas. Cero de cinco para él, para Panchela. Frenay tira. Preparen, apunten. Fuego. De los Santos, solito, Nicolás. Se animó para tres. Nada, rebote que cae para Piñero. Qué robo de Beyer. Mateo. Doble de Riachuelo. Qué bien que le dio, ¿eh? ¿Cuántas que hemos tenido ya en un minuto nada más? Un minuto de diez, cuatro pérdidas. Ibargüen contra Tomás. Doble de Andrés. En el contexto. Bloqueó al eje. Cambiaron qué ventaja que tiene Tomás. A ver si lo vieron rápidamente. Volvió a defenderlo. Ibargüen, pero no, 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 no. La noche que está teniendo Elías. Que está candente, no error ninguno, ¿no? Cuatro de cuatro. Sí, sí. Maldonado. Y cinco de cinco de cámaras. Pelota a la esquina. Y de los Santos. Ends up. Se le escapa la pelota. La termina salvando. El pase llega para de los Santos. Rompimiento y salida para Forestier. Finta de pase. Valentín. Doble. Para, fija para. Ale. Diez. En línea de pase se la lleva de los Santos. Ibargüen con la solito. Doble de Riachuelo. Y por eso, Santos. Ibargüen. Nicolás, pasito atrás. De los Santos. Suter. Trefe de Riachuelo. Para Riachuelo que quiere empatar la historia. Maldonado llega para de los Santos. La defensa de Jaime. Pasa por detrás. La primera cortina. Lanzamiento de de los Santos. Todo igual. En 68. Bien pegadito Piñero. Y va por tres. Va por tres. Yank se cayó. La pelea Piñero. ¿Qué pasó? Se terminó el partido. Ahora, ¿por qué el balón en Yank? No, no. ¿Por qué el balón en Yank? Para Beyer. Ataca Beyer. Suelta para de los Santos. Un segundo de los Santos. Todo igual. Otra vez en 76. Elías. Los dos. Los dos, los dos, los dos. 88. Y el tiempo muerto. El balón para Nico de los Santos. 9 segundos. 8, 7 de los Santos. A todo o nada, Nico de los Santos. Contra Piñero. Contra Faka de los Santos. Para adentro de los Santos. ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Ganó Riachuelo! En la última. ¿A quién tenía que ir la pelota? Lo dijimos toda la noche. Y mire que fue larga, eh. ¡Lo ganó de los Santos! En la última del partido. En el segundo suplementario. 90. 88. Lo ha ganado Riachuelo. Con Nicolás de los Santos, Pablo. Como el señor más valorado, ¿no? Definitivamente. Ahí está. Ahí lo termina ganando. Se iban cayendo primero los jugadores, después las cámaras, después los micrófonos. Pero bueno, llegamos al final. 90. 88. Después de 50 minutos netos. Lo de los Santos impecable. Insisto, debió haber finalizado antes como visitante. Qué decepción para regatas, porque supo tenerlo también el partido y no tuvo final. Gran partido de Elías. Gran partido de Tomás, que se fue lesionado igual que Barguen. Esperemos que no sea nada lo de ninguno de los dos, porque la verdad que son elementos muy preciados para cada uno de los equipos. Riachuelo.